Saludos, Costa Rica tiene muchas rutas complicadas de manejar, una de ellas es la que vamos a ver hoy en el video. La ruta 32 podría ser, junto con la 2, el Cerro de la Muerte, la más famosa por varios temas, entre ellos su caprichoso clima, su facilidad para tener un accidente e incluso su ampliación, que ya lleva tiempo trabada. Y es que justo días atrás de la publicación de este video, se produjeron un par de accidentes graves, en donde hubo heridos de consideración, carros completamente destruidos por el choque o porque cayeron en un precipicio. En nuestro viaje tuvimos suerte, el clima fue muy calmo y casi nada de presencia de lluvias, el único problema lo tuvimos en un seda, ya lo verán. Este es un problema que no indicamos al inicio, ya que consideramos que no es propio de esta ruta, pero al final sería un factor que multiplica cualquier otra situación, y es la educación al conducir. Este problema no es nuevo, pero durante los dos años que estuvimos con la limitación para circular, se había reducido, y ahora al poder movernos libremente, ha salido con fuerza nuevamente. Obviamente es una opinión nuestra, pero creemos que hay varias cosas que se han perdido en las calles, y otras que sobresalen de mala manera. Lo primero, yo soy más importante. El conductor que se salta a la fila para hacer un giro, el que cambia de carril sin utilizar las señales, el que se detiene en media calle para bajar o subir personas. Luce LED que encandila. Todas estas situaciones solo dan a entender que el conductor no le interesa si afecta o no a otras personas o vehículos, ya que él necesita avanzar, hacer su maniobra o simplemente hacer eso a lo que va. Como segundo punto, la educación vial. Usar las direccionales, intermitentes de emergencia, giros a la izquierda prohibidos o a la derecha permitidos, etc. Situaciones que el conductor parece haber olvidado cómo realizar. Usar el celular mientras se conduce, llevar animales en el regazo en el caso del conductor, giros en U. Este punto también puede ir ligado al anterior, en donde las maniobras se hacen o no adrede por el conductor, porque al final no le interesa si lo que hace está bien o mal, solo necesita hacerlo. Como último punto, la prevención. Un vehículo puede convertirse en un arma, en donde una o varias personas pueden verse afectadas de manera leve o grave, pero afectadas al fin y al cabo. Ser prevenido es algo que muchos conductores olvidan, en partes iguales los de automóviles y peatones. La prevención puede ayudarnos a evitar accidentes, ya sea causados por nosotros mismos o por la imprudencia de otro, porque al final no importa si la culpa es nuestra o de otro, lo que importa es que no se dé un accidente. Podemos reducir la velocidad, siempre ir atento, no distraernos, respetar la señalización y sobre todo recordar que más personas pueden utilizar la carretera. No vamos solos. En nuestro canal siempre les aconsejamos viajar seguros. Y es que eso es lo que queremos dejarles, un poco de conciencia de los problemas y si es necesario, que cambiemos algo nosotros que podamos estar haciendo mal y que permita un mejor manejar en nuestras calles complicadas. Los dejamos con el resto del video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!